Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... Hola. A Valentina ese intro le encanta. No es su mejor fit. Valentina andaba jugando con un cepillo, di que peinándose, y bueno, aquí el resultado. Déjenme contarles, señores, que la idea de hacer este video es porque siento que el canal lo tengo... Iba a decir un poquito, pero no es un poquito, muy abandonado. Y se me ocurrió hacer como tipo vlogs. No voy a decir que van a ser diarios porque mentiría si digo eso. La verdad es que me gustaría actualizarlos de vez en cuando, sobre qué pasa en mi vida, y cositas así. Ya que, la verdad, no siento que esté hablando mucho de ellas por ninguna de mis plataformas. Además, me parece súper cool como que compartamos este momento. Ustedes, nosotros y Valentina. Y el día de hoy me pareció muy bien. Miren, me puse algo de make-up. ¿Qué pasa? Ya me puse algo de maquillaje porque... Irreversibles. Extendimos el Cyber Monday y tenemos esta semana muchos especiales todavía. Entonces voy a ponerme ahora, probarme alguna ropita para enseñársela por Instagram. Esto que tengo puesto, este irreversible, es súper cool, súper suave. Les dejó el link allí debajo. Pero básicamente es eso y por eso me puse un poquito de maquillaje. Ahora también voy a hacer mi comida. Me van a acompañar a ver. Yo creo que ustedes saben y si no, lo he dicho solamente por Instagram. Yo estoy suscrita en un plan de comida. Me mandan comida, desayuno y cena. Así que solamente tipo como calentar. Y bueno, pues eso voy a hacer. También tengo que ver unos paquetitos que me llegaron. Qué emoción. Y me lo voy a probar por aquí. Y bueno, pues todo eso. Están invitados a mi vida. Y vea lo que Valentina está haciendo. Bueno, yo aquí ya puse mi cazabe en el air fryer. Cazabe de ajo y le pongo un chin de mantequilla por encima. A mí me encanta utilizar esta mantequilla porque es líquida. Entonces no tienes que estar poniéndola en nada. Solamente spray y ya. Y bueno, mi comida de hoy es esto. Esto es pasta integral. Con turkey. Como pavo. Pero como pavo molido. Se ve súper, súper buena. Pero ustedes saben que yo no puedo ser tan healthy. Así que yo le voy a agregar un poquito como de salsa. Le voy a poner esto. Traos. Aquí. En esto. Lo pongo. Ay, tiene maíz también. Son muy. Lo malo es que yo no tengo queso. Trae tomate y cebolla. Pero tú ves, ahí sí no. Entonces. La voy a poner aquí a calentar. Este queso. Porque no tengo queso como rallado. A mí me gusta poner eso porque después se pone así como bien cheesy. Pero bueno, no hay. Y Valentina ya comió hace un ratico. Bueno, yo también. Fue como el desayuno. Hace un modo hora. Así que ella seguramente come un ching de esto. Y si no, le hago algo a ella más tarde. Porque ella tomó leche. Después tomó jugo. Así que no creo que tenga tanta hambre. Así se ve mi comida. Miren qué rica. Ahora le voy a poner otro poquito de queso. Por encima. Y bueno, pues voy a comer. Provechito para los que también van a comer ahora. O están comiendo. O se comieron. Buen provecho. Anyways. Señores. Qué caos. Que día. Les cuento. Que he tenido un millón de problemas con mi correo electrónico. Es el correo que utilizo para trabajar. No es un correo de Hotmail. Sino que me escriben a info.rash.com Y el servidor de ese correo está teniendo problemas. Tuve que hablar con la persona que me está haciendo mi nueva página web. Con el que me la hizo anteriormente. Tuve que entrar en un grupo. Un espectáculo. Y bueno, pues ahora comí hace rato, por cierto. Y ahora les voy a mostrar los paquetitos. Vieron que me hice las ondas. Realmente si alguien tiene tip que me dé para pelo corto. Por favor. Son muy bienvenidos. Miren que horrible. O sea, se me está poniendo super frizzy el cabello. Una cosa terrible. Las ondas se desbaratan. Tengo cita para dos semanas. Para cortarme el pelo. Pero mientras tanto. Tengo que hacer algo con él. Y Lazio lo odio porque se me seca y se me pone así. Y gris o bueno. No es una buena idea. Y nada señores. Les voy a mostrar ahora los paquetitos. Y miren que bello. No sé si se pueda ver. Déjenme ver. Miren que bonito. No se puede ver. Yo no sé que le pasa a esta cámara. Pero los colores de esta cámara están muy raros. Hasta yo me veo rara. Ok. Me cambié ese otro. Me cambié el otro topsito. Me sentía super incómoda con el. Sentía que se me iba a salir todo. Y miren el paquetito que me llegó. Yo no sé. Es que las dos cosas. Yo no sé si la gente que me sigue por aquí. También me sigue por Instagram. Y si me sigue por Instagram. Si realmente verán mis historias. Pero por allá hace como dos semanas. Compré una corredita Prada. Y salió de este tamaño. O sea de ese tamaño chiquitita. Y para el colmo no me servía bien. Así que me pedí otra. Que claramente se puede ver. Es de la marca YSL. Y está demasiado bonita. Miren que bello. Ok. Aquí está al revés. Así es. Miren que bonita. Esta sí la pedí en mi size. Estábamos en la tienda el fin de semana. Y no tenían la que me servía. Tenían 75. Que me quedaba muy chiquita. Y tenían 85. Que me quedaba muy grande. Mi size ideal sería el 680. Así que me tocó venir a la casa. Pedirla. Pero bueno. Ya me llegó. Miren que hermosa es. Me gusta. Porque no sé. El detalle. El color. Es así negra. Tenían en otros. Dice. Como otra piel. Pero entonces en la web. No tenían la piel que me gustó. Y yo dije ok. Ya. La pido. Y punto. Y bueno pues. Ayer me llegó. La tenía todavía aquí. Porque quería mostrárselas. La voy a guardar. Y también tengo un super shopping bag. Déjenme mostrarles. Que este no es. No es la marca Gucci. Pero. Sí estábamos en la tienda el fin de semana. Y. Quedó afuera. Y dije déjame guardar todas estas cosas aquí. Son de Chiín. Y les quiero mostrar las cositas que pedí. Están muy muy cool. Miren que. Ah pero. Está esto. Es una pijama para Wisi. Porque obvio. Tenemos que hacer una foto familiar. Y. Ya. Nada más toca comprar la pijama de Valentina. No Valentina tiene una. Es la mía la que falta. Y bueno. Le pedí esta. El precio estaba súper súper bueno. La tela también es como bien suavecita. Es una muy buena tela. El pantalón es así. Que fue lo que me gustó. Y el top es así. De esta manera. Era negro. Mangas largas. Con un copo gigante de nieve. Miren que bonito. A mí me gustó. Se la mostré a él. Y a él también le gustó. La calidad está muy buena. Es una telita como fina. Pero bien suave. Y el precio estaba súper cool también. Por otro lado. Que ni siquiera lo he sacado. Pero me pedí. Un suéter navideño. Miren que cosa tan hermosa. Miren que bonito. Lo pedí súper súper oversize. Creo que pedí esto como en L. Miren que bonito. Dice Merry Christmas. Entró. No hay una cosa más navideña. Que esta. Me gustó muchísimo. En verdad. Y sé que le voy a dar mucho uso. Cuando me la vea me lo pongo ahora mismo. Me hago un chocolate caliente. Y busco una película navideña. Porque yo que iba a grabar. Y miren como se fue la luz. Para grabar. Las tomitas desreversibles. Aparte de todo. Creo que como que con el pique que cogí. Por la cuestión de los correos. El maquillaje. Ya siento que está feo. También tengo que irme a sacar las cejas. Están muy muy feas. Miren. Y bueno. Me quiero poner una mascarilla también. Y este pelo. Este pelo es otra historia. Otra historia totalmente diferente. Por cierto. Fui y puse a Valentina. En su cuna. Yo hago eso de vez en cuando. Para también descansar. La entro ahí un ratito. Y ella se queda ahí viendo televisión. Pero sí. Eso fue y hice ahora. Y miren este otro. Y yo no pedí tantas cosas esta vez. Siento yo. Pero miren esta blusa. Qué bonita. Déjenme decirles. Que ya había visto este tipo de blusas. En muchísimas tiendas. Y como que no la compraba. En tiendas como Zara. En Bersh. Calavita M. Y no la compraba. Pero la pedí en chin. Señora. El precio. Buenísimo. La calidad. Ni se diga. Es una muy buena calidad. De verdad. Extiende muchísimo. Y para que sepan de qué blusa les hablo. Es esta. Que tiene este diseño. Aquí. Como amarradito. Valentina no está por quedarse en su cuna. Pero la pedí. Y de verdad. Que no me arrepiento para nada. Muy buena calidad. La tela. Excelente. Ay. Yo no me puedo ver con este peluano. Me voy a poner un pesimitillo. Creo que me voy a lavar el pelo. Y por otro lado. También me pedí esta pijama. Miren. Pero la pedí en M. Y creo que me va a quedar muy grande. Miren qué bonita. Así como. Yo estaba como en el mod. Súper de Navidad. Entonces. Me la pedí así roja. Esto es mangas largas. No sé ni siquiera. Por qué yo pido este tipo de pijamas. Si nunca puedo dormir con cosas así. Ni mangas largas. Ni con botones. Díganme si yo soy la única. Pero siento como que el cuello. Después se me va aquí. Como que me asfixia. Pero más sin embargo. Me gusta pedirlas. Para estar en la casa. Así como por ejemplo ahora. Me la pondría. O sea. Como para taquil. Pero para dormir. No. No puedo. Y por otro lado. También. Esta falda. Déjenme decirles. Que chin. Ha mejorado mucho. Su calidad. Porque antes. De una compra. No sé. De 10 piezas. Tal vez. 3, 4 o 5 máximo. Me gustaban. Pero ahora. Déjenme decirles. Que no. Que la calidad. Es muy muy buena. Miren esta falda. Que me pedí. Que bonita. Es una falda. Tipo lápiz. Por aquí. Se hala. Y se puede poner un poquito más corta. Es el diseño que tiene. Y justo. Ayer me llegó un paquete. De una tienda. Que se llama. No sé si se llamará. Naked. Se escribe. N-A-K-D. Y bueno. Esta tienda. Yo recuerdo. Que yo he pedido en ella. Como 3 veces. La calidad era. Era del tiempo pasado. Súper buena. Y bueno. Pues yo me pedí una falda. Muy similar a esta. Pero con un abierto. La tela de casa. Y todo es muy mala. O sea. Todo lo que me llegó. Es bien bien malo. No sé por qué razón. Si ellos solían tener. Una muy buena calidad. La falda costaba. Como 35 dólares. Y la tela. Era peor que esta. O sea. No es como que esta sea mala. Pero esta fue económica. Aquella fue más cara. Y la tela. No me gustó para nada. Entonces. No sé. No sé. Yo hasta hice. El request. De devolverla. Porque esta. En verdad. Me gustó más. Y. Por otro lado. También me pedí. Este. Juri. Que yo no sé. Lo que significa esto. Pero. Me pareció bonito. Lo pedí. Es en color gris. Es así. Por dentro. Como de esta tela. Ay. No sé si se puede ver. Pero como que se siente abrigadito. Está súper cool. Me encanta. Y. Bueno. Lo pedí para el frío. Por otro lado. También me pedí esto. Lo pedí en negro. No sé si recuerdan. En el haul pasado. Que les mostraba. Pedí uno negro. Porque la tela era súper súper finita. Pero la verdad no me molesta. Es muy bonita. Y pedí este ahora nuevamente. En size small. Y lo pedí en este color. Que me parece muy bonito. Este es la de corduroy. Se llama. Y es una tela súper fina. Eso sí. Sí. Es como para montar frío. O cosas así. No. Nada que ver. Pero. Queda muy lindo en el cuerpo. En verdad. Y. También. Me pedí esto. Me hice una foto. Por cierto. Con este. Se la voy a dejar por aquí. Así no voy a tener que probármelo. Pero es muy lindo. Es muy delicado. Este suetercito. Y por otro lado señores. Déjenme contarles. Que. He visto todas estas blogueras así. Europeas. Que se ponen muchísimo. Esto. Por encima de una camisa. Yo no estaba preparada. Para comprarlo en Zara. Porque costaba como 50 o 60 dólares. Y yo dije. No sé si comprarlo. Porque realmente no sé. Qué tanto yo me lo vaya a poner. Pero bueno. Lo encontré en Chile. Lo encontré mucho más barato. Y lo pedí. Para ver. Si puedo armar como un outfit con él. Si realmente me siento cómoda en este estilo. Y bueno. La verdad que. La calidad de esta. Si está un poquito más finita que las otras. Porque la vi en persona. En Zara. Y pesa menos. Pero como les dije. Esto es como una tendencia. Muy tendencia. Así que. No me importa. Además de que pasa como. O sea. No se ve chibi. Se ve bonito. Y por último. Me quedan dos cositas. Ya le dije que era un haul súper rápido. Me pedí otro. Ostro. Ostro no. Otro suetercito. Así. Ok. No me ve. Me está llegando demasiada cosa ahora mismo. Un teléfono. Estos son horas laborables para mí. Me pedí este suetercito. Dice New York. Y me gusta. Este es como de una tela más finita. Es más tela teacher. Pero está muy bonito. Me gustó la verdad. En color gris. Y por último. Last but not least. Me pedí. Ah no. No. Me quedan dos cosas más. Esto. Esto yo no sé si me vaya a quedar. De verdad que no. Pero se veía bonita. La muchacha tiene un outfit bien lindo. Con esta falda. Y la pedí. Ni siquiera se decía mucho mi estilo. Yo lo pedí por el outfit que la niña tenía. La muchacha. Y por último. Me pedí este pantalón. Así. Tipo palazo. En un color azul. Así como baby blue. Me siguen llegando muchas notificaciones. Con estos bolsillos aquí. La tela sí está un poquito delgada. Pero la verdad. El pantalón está muy bonito. No me he probado ninguna de estas ropas. Ustedes la están viendo primero que yo. Como queda. Pero. Está demasiado cool. Y déjenme ponerlo. Encima de la cama. Para probármelo. Para que ustedes puedan verlo. Por último de los paquetitos. Miren lo que Wissy me regaló. Un velón Tom Ford. Oh my God. Lo que pasa fue que fuimos. Les conté que estuvimos en la tienda. El fin de semana. Y él se compró. Un perfume. En Tom Ford. Y cuando yo vi el velón. Yo dije. Oh my God. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Pero no lo tenían disponible. Así que lo pedimos. Lo ordenamos. Y llegó ayer. Miren que bonito. Es este veloncito. Me gustó por el nombre. Se llama. Fucking Fabulous. Muy cool. Es negro. Huele muy muy bueno. A mí me encantó el olor. Y así es el perfume. Porque los velones son de los perfumes. Y bueno. Este perfume me gustó. Y también lo pedí. O sea. Yo lo quería más. Es porque cuando se me acabe. Voy a entrar las brochitas ahí adentro. Y está demasiado cool. Pero este es un del tipo de cosas. Como que. Yo no sé en qué ocasión. Yo haya. A querer. Quemar el dinero así. Porque barato no fue. Y bueno señores. Eso fueron mis paquetitos. De ayer y hoy. Me voy a probar ahora la ropa. A ver qué tal. Son las 4 y 34. Miren cómo está todo afuera. Ya está anocheciendo. Aquí está anocheciendo. A las 3 de la tarde casi. Una cosa horrible. Tanto así como un pelo. Y voy a ver si me puedo hacer algo en este cabello. Me voy a poner una mascarilla ahora. También a sacar Valentina. Porque Valentina no va a dormir. Lo sospecho. Ah y mandarle uno dato a Wissi. Que me llamó ahora. Que tengo que mandárselo. Y bueno. Nos mantenimos en el canto. Al final. Me quedé con esta pijama puesta. Está demasiado cómoda. Y suave. Y déjenme decirles que. Voy a sacar Valentina ya de la cuna. Aquí tengo ropa. Lavando. Secando. Voy a encender ahora el lavaplatos. Porque hay muchos platos sucios. Y apenas son. Me voy a decir. Las 4 y 50. Y miren cómo está afuera. Les voy a enseñar. Para que vean. Esto me pone a mí. O sea que yo creo. Que son las 8 o las 9 de la noche. Miren cómo estaba afuera. Por las luces. No se puede ver. Pero está todo ya súper oscuro. Ya el sol se fue. Ya anocheció totalmente. Y. Me iba a preparar un cafecito. No sé si pedirlo. Tengo ganas como de un Starbucks. Un frappé. O hacerme como un chocolate caliente. En verdad no sé. Les cuento ahora que decido. Déjenme entrar estos platos. Al lavaplatos. Y saca Valentina. Me quedé con la pijama. Y acabo de decidir. Que no voy a hacer. Ok. Déjenme ver cómo lo doblo. No voy a pedir ni café. Ni voy a hacerlo tampoco. Sino que me voy a hacer una proteína. Un batido de proteína. Yo estoy usando esta. Que es la Isolate. De Sasha Fitness. Y la preparo. La preparo. La preparo con. Leche de almendras. Le dije a Wissy. Que trajera otra. Porque esta la comprobé. Que no tenga tantas calorías. Porque son calorías innecesarias. La proteína ya es. Muy dulce. Entonces. Quiere más calorías. Porque está endulzada. Con otras cosas. Y. Miren que gigante. Son los scoops de esta proteína. Yo le echaba uno. Pero Wissy me dice. Que échale dos. Así que le voy a echar dos. Pero primero voy a batir este. Y. Esto señores. Un éxito. Esto yo lo compré en Amazon. Seis dólares. Lo máximo. Ni siquiera se lava completo. Sino como que de ahí para abajo. Porque tiene aquí baterías. Y. Esto yo lo uso para todo. Miren. Esto es un éxito. De verdad. Dañé el primero. No fui yo que lo dañé. Yo creo que fue mi suegra que lo lavó. Lo fregó. Y se ahogó. Entonces. Este lo cuido mucho. Porque me encanta. Y le voy a echar otro. No se lo voy a echar completo. Ya no me puedo llevar mucho de Wissy. Y ya. Con esto supongo. Que se me va a quitar la ansiedad. Como tal vez de comer algo. No de comer. Porque el problema no es hambre. No es como ansiedad de tomarme algo. No sé. Y. Como esto se me quita. Siempre me lo tomo en las mañanas. Pero hoy justamente. No me lo tomé. Así que. Toca. Y por otro lado también señores. También me voy a tomar las pastillas. Estoy tomando Fit Night. También de Sasha. Yo amo Sasha. Ella es lo mejor. Y estas pastillas son lo máximo. Controlan el apetito. Te ayudan en la pérdida de grasa. Pero a mí. Lo que yo siento. Que más me ayuda. Es como que me da mucha sed. Y tomo mucha agua. Entonces. Por esa razón. A mí me gusta tomarme. Y me tomo dos horas. Se supone que debo en la mañana. Pero. Bueno. Siento que son las diez de la noche. Apenas son las cinco. En punto. Yo le hablo tanto de la hora. Para que yo no lo supero. Que yo estoy en pijama. A las cinco de la tarde. Esto es weird. Es por la oscuridad. Y me tomo dos con la cena. Parna. El peor momento. Yo odio. En todo mi corazón. Uf. Tomo la pastilla. La siguiente que me va bajando. Yo creo que por eso. Yo nunca me he terminado ese pote. Yo lo odio demasiado. Se me quedan ahí paradas. Por mucho rato. Y ahora me voy a tomar la proteína. Yo sé que a mucha gente le encanta la proteína. Y la disfruta. Y la saborea. Yo no. No puedo saborear mucho la proteína. Por eso la uso con este sorbete gigante. Y como de tres tragos. Se fue. Así que. Es lo que voy a hacer. Y bueno. Ya. Aquí terminé. Valentina deja eso. Ahora voy. Trabajar con la computadora. A leer esto. El día de hoy. Vienes a contarles. Que esto se lo vi a una amiga. Eh. Y lo compré. Se llama. Mi tiempo con Dios. Ay no. Que ustedes nunca me escuchan hablando. Nada de religión. Pero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que mami tiene pijama a las 5 de la tarde. ¿Eh? Les contaba. Que esto es un libro. Tiene 365 páginas. Y cada día tú lees una. Es como un mensaje diario. Y la verdad me ha gustado mucho. Este es mi día 4 creo con el libro. Y la verdad super cool. Eh. Me ha gustado. Lo conseguí en Amazon por cierto. Y la verdad me ha gustado mucho. Aún con todo y lluvia. Tengo una cita. En un rato. Para. Um. Las ojeras. Van a ver si me ponen un poquito de filler. Para rellenar esto. Bueno. Les cuento. Si voy. Bueno. Si voy. Pero les cuento. Si. Si me ponen el filler. Y les cuento todo. Así que voy a dejar este videito para hasta aquí. Para no hacerlo más largo. Y. Les cuento como me va. En un rato. Que feo amanece mi cabello. El amanece así. Tengo mi cita ya. Para irme la puerta. Pero bueno. Nada. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.